Nadie comprende lo que sufre yo, tanto que solo puedo sollozar. Solo muriendo de ansiedad estoy, todos me miran y se van. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, preguntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y al mar espejo de mi corazón las veces que me ha visto llorar la perfidia de tu amor. Te he buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya besar? ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? Que lejos estás de mí, de mí, de mí. ¿Quién sabe por dónde andarás? 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 ¿Quién sabe por dónde andarás?